Viajaría el mundo entero para decir que te quiero Y yo sé que no te importa, pero no hay otra forma Te digo lo que siento, te juro y no te miento A veces sueño que estás muy cerca Cerca de mí siento tu voz Cuando tengo frío me hace falta tu calor Para aguantar esta soledad Ya le di la vuelta al mundo, pero me tomé un segundo Para tocar a tu puerta, aunque no estés despierta Y si te parece loco, todo lo que estoy diciendo Pónete de mi lado y no creas que te miento Quiero saber si va a llegar al fin el momento donde te pueda quedar Sin tener que hacer un viaje más Y si te parece loco, todo lo que estoy diciendo Cerca de mí siento tu voz Cuando tengo frío me hace falta tu calor Para aguantar esta soledad Y quiero saber si va a llegar al fin el momento donde te pueda quedar Sin tener que hacer un viaje más Sin tener que hacer un viaje más